En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría relacionado con el capital contable. Así que estamos en la sección de equidad. Ahora, los tipos de transacciones importantes relacionadas con el capital contable incluirán la emisión de acciones, ya sea por efectivo o el intercambio de acciones por activos, servicios, deuda convertible, emisión de acciones en una división de acciones. Entonces, obviamente, cuando hablamos de la sección de capital contable, uno de los componentes clave sería si hay emisión de nuevas acciones. Ahora, si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, puede darse el caso de que se emitan nuevas acciones, pero probablemente no sean muchas transacciones en comparación con otros tipos de áreas dentro de los estados financieros. Por lo tanto, esperaríamos que la emisión de acciones no tuviera muchas transacciones. Si hablamos de empresas más pequeñas, es muy probable que no haya emisión de acciones. Si hay una emisión de acciones por dinero en efectivo, bastante sencilla, se vuelve un poco más compleja. Si las acciones se emitieron por algo más que por dinero en efectivo, que puede ser el caso, no puede ser el caso de que las acciones se emitan a cambio de algo o del alivio de la deuda en algún formato. Y, por supuesto, tenemos el componente de la división de acciones, que puede ser un poco más compleja que una transacción directa por efectivo, la recompra de acciones. Tanto la adquisición de acciones como el retiro de acciones es otro tipo de transacción que queremos analizar. Una o ocho. Por supuesto, si las acciones se van a recomprar fuera del mercado, si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, y recompran sus propias acciones, ya sea para conservarlas y adquirirlas como acciones propias o si básicamente van a retirar las acciones. Esas son transacciones de las que queremos estar al tanto o estar al tanto dentro del proceso de auditoría y el pago de dividendos, tanto en efectivo como en acciones. Así que los pagos de dividendos, algo que queremos considerar en relación con el capital contable, por supuesto, el pago de dividendos es el pago de vuelta, algo así como un sorteo para un propietario único de las ganancias. Por lo tanto, los dividendos pueden ser en forma de efectivo, probablemente algo más sencillo de auditar o será algo más sencillo de auditar. Los dividendos de acciones serán un poco más complejos de auditar para controlar la evaluación de riesgos. Así que ahora vamos a considerar el riesgo de control en relación con el capital contable. Por lo general, se utiliza una estrategia sustantiva para auditar el capital contable, ya que el número de transacciones suele ser pequeño y el valor suele ser grande. En otras palabras, una vez más, normalmente utilizaremos una estrategia sustantiva. ¿Por qué? Porque al igual que ocurre con el tipo de cuenta de activos fijos, si compramos cosas como propiedades, planta y equipo, no hay muchas transacciones que estén ocurriendo. Y, por lo tanto, probablemente podamos auditar más de esas transacciones con pruebas de procedimientos sustantivas directas, lo mismo que se puede hacer con el capital contable. En otras palabras, tenemos transacciones pequeñas, en cuanto a números, no muchas transacciones. Así que podemos auditar prácticamente todas las transacciones. Y las transacciones que están involucradas suelen ser todas transacciones de gran cantidad de dólar. Por lo tanto, todas las transacciones que están ahí son cosas para las que normalmente vamos a querer auditar, queremos hacer pruebas de procedimientos sustanciales. Y, por lo tanto, aunque tendremos una idea de los controles internos y el riesgo inherente, probablemente vamos a hacer muchas pruebas sustantivas, sin importar cuál sea nuestra determinación sobre los controles. Y el riesgo inherente, el auditor aún necesita comprender los controles que existen para evitar la incorrección de las transacciones de capital. En otras palabras, cuando decimos que este va a ser un tipo sustantivo de enfoque procesal. Vamos a adoptar un enfoque sustantivo para las pruebas sustantivas, podrías pensar, bueno, genial, no tengo que pensar en los controles, ni en probar los controles, ni en pensar en los controles internos, ni en el riesgo inherente, porque voy a hacer todas las pruebas sustantivas de todos modos. Bueno, si eso no es necesario, ese no es realmente el caso. Todavía tenemos que conocer los controles porque eso es parte del proceso que va a llenar nuestro cubo que necesitamos de evidencia de auditoría para emitir nuestra opinión. Las empresas que cotizan en bolsa utilizarán un registrador de registro independiente, un agente de transferencia y un agente de desembolso de dividendos para procesar y registrar las transacciones de capital. Entonces, en ese caso, si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, estas personas estarán involucradas a medida que avanzamos en ese proceso formal dentro de una empresa que cotiza en bolsa. Por lo tanto, la información relevante sobre las transacciones de capital puede confirmarse con ellos. Eso es genial para nosotros y parte del proceso. Parte de la razón por la que está ahí como un tipo de control interno, un tipo de regulación para las empresas que cotizan en bolsa. Este tipo de tipo burocrático de individuos institucionales fuera de la organización con los que podemos ayudar a comprender estas transacciones. Ahora consideraremos las afirmaciones y las actividades de control relacionadas con esas afirmaciones con respecto al capital contable. Siendo la primera ocurrencia, la aseveración de ocurrencia, verificar que las transacciones de acciones y dividendos sean válidas y que cumplan con el estatuto corporativo. La siguiente afirmación es la exactitud en relación con la exactitud. Verificar que las transacciones de acciones y dividendos se hayan contabilizado correctamente en los registros contables. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que se publiquen correctamente en un formato preciso y luego la afirmación de la autorización. Queremos verificar que las transacciones de dividendos de acciones se aprobaron correctamente. Si pasamos por el proceso de aprobación y nos dimos cuenta de que las transacciones de dividendos de acciones van a ser algo que podría ser un gran tipo de transacción importante. Por lo tanto, debe haber un proceso formal de aprobación y luego tenemos la afirmación de valoración, verificar que las transacciones de acciones y dividendos se valoraron correctamente, segregación de funciones. Por lo tanto, la segregación de funciones es un control interno importante con relación y con esta relación con el capital contable es que los responsables de emitir, transferir y cancelar las puertas de los certificados de acciones no tendrán una responsabilidad contable. Ahora, esto era ideal, esperamos que seamos capaces de hacer esto o que los responsables de mantener los registros detallados de los accionistas sean independientes del mantenimiento de las cuentas generales de control. Entonces tenemos a los responsables de mantener los registros detallados de los accionistas que no deben procesar los recibos de efectivo. O los desembolsos y la segregación de funciones deben establecerse entre la preparación, el registro, la firma y el envío de los cheques de dividendos. Tenga en cuenta que se trata de una segregación de funciones bastante fuerte, especialmente esta primera aquí, los responsables de emitir, transferir y cancelar certificados de acciones no tendrán ninguna responsabilidad contable. Ese es un tipo de control interno bastante pesado en el sentido de que uno pensaría que alguien que está involucrado en algún tipo de proceso contable podría ser el individuo que estaría involucrado en ese proceso si no había ningún tipo de control interno. Entonces, si las tareas de segregación no son factibles, porque una persona tiene escasez de personal, en otras palabras, si no tenemos el personal para poder hacer estas separaciones de tareas, los controles de revisión de la gerencia deben estar en su lugar, deberíamos tener controles de revisión de la gerencia como un tipo de configuración de control. Si este tipo de segregación de funciones es demasiado pesada, demasiadas segregaciones para que esa organización en particular las maneje. Ahora vamos a considerar la auditoría del stock de capital y vamos a echar un vistazo a la afirmación de ocurrencia y completitud. Si se utilizan agentes externos, el auditor confirma la información relevante para el año y los importes con ellos. Entonces, si tenemos un agente externo, entonces el auditor puede ir al agente externo y confirmar la información relevante para el año y los montos cuando no se utilizan agentes externos. Entonces el auditor tiene que hacer otra cosa. ¿Qué va a hacer el auditor? Rastrear la transacción de acciones entre los accionistas hasta el registro de acciones y barra diagonal o el libro de certificados de acciones, pagar las acciones en circulación en el registro de acciones y barra diagonal o el libro de certificados de acciones, compararlas con el total de acciones en circulación en el libro mayor, examinar cualquier certificado de cheque cancelado e inspeccionar cualquier certificado de acciones emitido en el libro de certificados de acciones. Así que, una vez más, tenemos la ocurrencia de la Auditoría de Capital Social. Si se utilizan agentes externos, si tenemos agentes externos, el auditor puede confirmar con ellos la información relevante para el año. Cuando no se utilizan agentes externos, el auditor tendrá que pasar por algunos pasos más procesales. Esos pasos han sido una vez más rastreados la transacción de acciones entre los accionistas hasta el registro de acciones y barra diagonal o el certificado de acciones, pero el libro de las acciones en circulación en el registro de acciones y barra diagonal o el libro de certificados de acciones. Eso significa que súmalos, por supuesto, compáralos con el total de acciones en circulación en el libro mayor, examina los certificados de acciones cancelados e inspecciona los certificados de acciones emitidos en el libro de certificados de acciones. Ahora vamos a considerar la afirmación de las acciones de valoración emitidas al contado. Es una transacción bastante simple. Entonces, cuando consideramos la valoración de las acciones que se emiten en efectivo, porque generalmente se considera un intercambio de mercado. Si va a ser una empresa que cotiza en bolsa en una bolsa de mercado, un tipo de transacción bastante sencillo. La valoración sería que pensaría que el mercado de intercambio y el mercado de intercambio no es demasiado difícil de saber teniendo en cuenta que se pagó en efectivo por él. Y así, los ingresos de la venta se rastrean hasta los registros de recibos de efectivo para la valoración. La valoración es más compleja cuando se emiten existencias para propiedades, bienes o servicios. Obviamente, cuando tenemos bienes o servicios inmobiliarios, estamos emitiendo acciones cuyo valor puede que no sepamos exactamente si se negocian otras acciones en la bolsa de valores. Eso podría ayudarnos con ese tipo de transacción, pero es más complejo que si solo obtuviéramos dinero en efectivo en una transacción de mercado. Y luego, por supuesto, los bienes y servicios que recibían. Es difícil determinar exactamente cuál es la tasa de mercado para esos bienes y servicios inmobiliarios. Así que esa es una evaluación un poco más compleja. Entonces, cuando tenemos dividendos en acciones, en esencia, cuando estamos devolviendo valor a los accionistas, pero en lugar de devolver en esencia las ganancias retenidas o las ganancias de la empresa en forma de efectivo, dado en forma de dividendos, también puede ser un poco más complejo de valorar. El auditor debe volver a calcular el dividendo de las acciones y rastrear las entradas en el libro mayor relacionadas con la valoración. Ahora, vamos a considerar la completitud. 10-12 Los elementos de divulgación incluyen, por lo que los elementos de divulgación que debemos incluir incluyen el número de acciones autorizadas, emitidas y en circulación. Por lo tanto, el número de acciones autorizadas, emitidas y en circulación, los privilegios de compra, los precios y las fechas de las acciones preferentes, el fondo de búsqueda de acciones preferentes y, por supuesto. Por lo tanto, si hay opciones sobre acciones o planes de compra, debe divulgar esos elementos, restricciones sobre las ganancias retenidas y los dividendos. Por lo que si hay algún tipo de restricciones sobre las ganancias y dividendos retenidos, deben divulgarse todas las transacciones completadas o pendientes que puedan afectar el capital contable. Por lo tanto, cuando se deben revelar otros tipos de transacciones que puedan tener un efecto directo en el capital contable.